Música Preocupados se encuentran los habitantes de la calle La Loma en el barrio San Isidro en donde ayer el conductor de una tractomula perdió la vida al accidentarse su vehículo Los vecinos dicen que no es la primera vez que ocurre un accidente en este lugar ni la primera casa que se ve afectada Siempre es peligrosita, muchos carros se han venido y dañado otros carros se van hasta la cañada, por aquí es muy normal Cuando van subiendo los carros, lo primero no hay casi visibilidad allá para acá o bajando, el carro que baja con mucha velocidad siempre da en esa esquina La familia afectada ayer se despertó hoy a remover los escombros de su vivienda en una calle que está prácticamente cercada por barreras de metal pero que no han sido suficientes Según los vecinos, los vehículos circulan por esta pendiente a grandes velocidades Se ha pedido de pronto que un policía aquí, pero dicen que reduce la velocidad del carro para subir Se ha pedido pero no lo han querido colocar porque reduce la velocidad para subir los carros pero realmente sí, mucho accidente En la calle La Loma en San Isidro, los vecinos están a la espera de una solución por parte de las autoridades para que más familias no tengan que padecer una desgracia en su propia casa La Loma en San Isidro La Loma en San Isidro La Loma en San Isidro La Loma en San Isidro